Hemos venido a construir y proteger para apoyar a la población civil. Y para ello debemos evitar a toda costa matarla. No podemos ayudarlos y matarlos a la vez. No es humanamente posible. Bien. Esta guerra lleva ocho años en marcha. Y dada su reputación y su formidable energía, deseamos que usted sea el hombre que lleve a cabo esa tarea. Los que estamos aquí conocemos al general McMahon como el hombre que le dio una patada al Qaeda. ¡De nada! Organice sus tropas, pero desplace un poco el puntero. Muestre un conjunto de gráficos bonitos. Tenemos que acabar con esto. Es una causa perdida. No estaremos en Afganistán para siempre. Por eso ganaré la guerra. Mi equipo y yo estamos a punto de emprender una nueva dirección. ¿Y cuál es la nueva dirección? Transformaremos Afganistán para que sea una nación libre y próspera. Bien. Sonríe a las cámaras, Glenn. Se parece a la antigua dirección. No he venido aquí a gestionar esta guerra y menos a liquidarla. ¡Muda! Velo porque las ambiciones de los que sirven al pueblo sean controladas. ¡USA! ¡Ahora todos! ¡USA! Yo creo que todos los que estamos aquí tratamos de convencer a esta gente de que somos buenos tíos. ¡Tengo que ver un alma! Si alguien casca esa nuez, serás tú. Usted no ha venido a ganar. Ha venido a arreglar el desastre. For the times they are a-changin'. For the times they are a-changin'. ¡Hasta la azar con la luz! Tengo que ver un alma! ¡Tengo que ver份! ¡Pero! ¡Bero fuerte! ¡Esto! ¡Lo da de la luz! Tengo que verús. Tengo que ver Arturo une leyร argueza! Tengo que vergon. � דematicas, giremos los días. Estad"]... Estadropos con bay Gent.